Vamos a mirar Soy el papacitos de la cumbia Huesos dos, huesos tres, vamos a mirar Soy el bolero, soy el bolero Aquí viene el sabor Que me divierto con lo que veo de la cumbia Que padre se escucha el poblano Mi luz para el lugar de tierra Porque hay mujeres bonitas Y cuando vas a mirar Te enseñan bien sus queridas Por eso no soy culpable Las bodas están ¿Cómo se llama? Somos desastrascos ¿Cómo se llama? Como bueno van enseñando ¿Cómo se llama? ¡Vaya! Soy el bolero El Inge Camacho Y Martita Soy el bolero Huevo Y se meñale Cuatro fantasitos Y el bebé Negro Pelón Aula Kevin Somos aquí ¡Vaya! 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 Y le grinda soledad Soy el de los guaguangón Y dice Ahora la guitarra Y dice Sabroso Un estreno Son hideros aquí vos te ven Sabroso Permítame a ocuparme A hacer que tus zapas Samba Chita Totimlocan presente Que me vea El Mosco Familia Carbetes Chicas de cristal Si fuese a la cabeza ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soy el poder Hay San Carlitos de San José El Lucas Chuta no se contra Partita de la Once Disco estreno a través de sonideros El Movimiento Soy el poder Soy el poder Solitaros el Movimiento TV Vix Petropeo Soy el poder Soy el poder Soy el poder Y amigo César Conga Vámonos La Chis Impresionante es el sabor La veña blanca Pequeña Miguel Pequeña Micaí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esa noche para el sonido lunático Dice ¿Cómo se llama? Soy el bolero ¿Cómo se llama la canción? Soy el bolero Bien, bien, bien Te voy pa' hacer los cachorros Se va Se va Rips, Pedro, Perea La Cunda El tema que nos dijo como un disco nuevo para este programa Producciones Samorita Junior Producción es el Producción